No les corresponde, no tienen facultad, tan sencillo como eso, es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión, eso no me corresponde, eso le corresponde a un juez, o sea, por poner un ejemplo. Un ejemplo muy estúpido porque no se compara, claro que la Suprema Corte de Justicia y de Relación tiene facultad en todo aquello que violente la Constitución, y si esta reforma violenta la Constitución, claro que tiene facultad. Otra vez con una crisis de abasto de medicamentos, esas cosas no paran, son intrasexionales, hay ciertas licitaciones, compras, que no pueden parar, que va independientemente de lo que suceda con el gobierno, aquí no estamos viendo eso. Vamos a ver lo que hoy dijo López Obrador, ya nos estamos acercando al final de nuestro programa, no quiero dejar de presentarles, que le presentemos a todos ustedes, cómo desdeña y desecha la posibilidad de que del lado judicial, de parte de la Suprema Corte de Justicia y de Relación, porque ya habrá entrado en vigor la reforma, pero todo sigue igual, tenemos nuestros ministros y la aplicación de nuestra Constitución sigue exactamente igual. Entonces, hoy descarto completamente que el balón esté del lado del Poder Judicial. Yo sí pienso que si los partidos políticos hacen bien su chamba, Mariana, si lo hacen bien, sí puede haber una acción de inconstitucionalidad para tratar de detener este bodrio de reforma que nos tiene al filo de la crisis constitucional, como dice Mario de Costanzo. Vamos a ver cómo lo dijo hoy en la mañana. Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal. ¿Confía entonces que en la Suprema Corte de Justicia cuando lleguen estos amparos no se les dé...? Es que no les corresponde. No tienen facultad tan sencillo como eso, es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez. O sea, por poner un ejemplo, pues. Un ejemplo muy estúpido porque no se compara. Claro que la Suprema Corte de Justicia y de Relación tiene facultad en todo aquello que violente la Constitución. Y si esta reforma violenta la Constitución, claro que tiene facultad. Es que solamente para asuntos electorales. ¿Qué es la reforma judicial? Una ley electoral para elegir a ministros, magistrados y jueces. Entonces, claro que tiene competencia, claro que tiene facultad. Aquí el asunto es que se arme bien la acción de inconstitucionalidad para que llegue a donde tiene... Porque no lo hacen de oficio. Eso me queda completamente claro. Tan es así, tan es así, que uno de las dependencias o órganos involucrados en la implementación, vamos a llamarla así, de lo que se aprobó, es el INE. Si no, no tendría vela en el entierro, ¿no? Y uno de los principales retos del INE va a ser es cómo acomodar tanto nombre en las boletas. Las reglas, el dinero, Mario. No hay dinero en el país y hay que dedicarle dinero a hacer una elección de este tamaño. Pero yo, sí, ahora, la cantidad de boletas, de urnas, la logística, ¿no? Que eso es bien importante. Si a veces no votamos, cuando te dan tres o cuatro boletas. A ver, ustedes nada más acuérdense aquí en el programa, nos entregaron seis boletas en el proceso electoral del 2024. Y aquí estuvimos explicando miles de veces cómo funcionaba y que había dos mesas y que tenías que ir primero por tus tres boletas, después por otras tres. Ahorita te van a repartir decenas de boletas. Veinticinco boletas, señores. Es una verdadera locura, con nombres que no tienes ni la menor idea de quiénes son. Uno. Dos, tendrás que plasmar tú otros nombres, los que consideres. Entonces, la verdad es que es una verdadera locura. Esto no es un tema para que la gente participe. Recuerden, aquí lo único que se está buscando con esta reforma judicial es que Morena se pueda apoderar del poder judicial, tal cual. Acciones de inconstitucionalidad, sí se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. Seguro caminarán. ¿Por qué? Porque estuvo lleno de vicios todo el proceso parlamentario, desde principio a fin de trampas, de cochupos, de sobornos, de amenazas, de extorsiones. Eso es lo que vimos a lo largo de este proceso de reforma al poder judicial. Entonces, ahora lo que yo digo, si se atrevió a desacatar la orden de seis jueces, juezas, distintos, en distintos momentos de este proceso de reforma, pues la verdad es que yo creo que le va a dar exactamente lo mismo lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque desde el punto de vista de López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no existe. Ya no existe, para él ya no existe. En esa comodidad del tirano, en su palacio, para él la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no existe. Ya no existe. Eso sí es delicado y en ese momento estaríamos perdiendo totalmente el Estado de Derecho. Pero sí existe, señores. Claro que existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí está Norma Piña, ahí están los ministros que tanto odia. Sí existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Punto. Por eso les digo que estamos viviendo una crisis constitucional ya. Independientemente de lo que diga el propio presidente, este país ya vive hoy una crisis constitucional.